El primer producto por importancia que tiene el planeta Tierra no es el petróleo, ni el carbón, ni tan siquiera el sol que nos calienta o el aire que respiramos. La materia prima más valiosa que tiene este mundo somos nosotros, somos las personas. Unas personas que debemos comportarnos de una manera responsable para garantizar una sociedad próspera. Y al hacerlo estamos obligados a conseguir entre todos un relevo generacional amable para ese planeta que tiene cosas tan maravillosas, pero también de una manera digna para la persona. Por ello, el primer debate por importancia, y por eso agradezco al Parlamento Europeo y a su vicepresidente ese debate, es precisamente el que versa sobre este desafío del que estamos hablando, del desafío demográfico y su encaje en el territorio, su encaje en el planeta. Para eso estamos hoy aquí, en la capital del viejo continente, queriendo responder a una pregunta. ¿Cómo pueden las regiones europeas hacer frente al desafío demográfico y, por lo tanto, conquistar el futuro? Es quizás una de las preguntas más formuladas desde la Revolución Industrial. Ya a finales del siglo XVIII, el economista inglés Thomas Malthus teorizaba en su ensayo sobre el principio de la población que la población, si no encuentra obstáculos, aumenta en progresión geométrica. Decía, los alimentos tan solo aumentan en progresión aritmética. Esta ecuación, como pueden observar, se ha invertido muy considerablemente. Europa, España y también Galicia, de donde provengo, como parte de España y como parte de Europa, llevan viviendo desde hace años una transformación demográfica que, lo decía el vicepresidente del Parlamento, están viviendo las sociedades más avanzadas en un sentido y las sociedades menos avanzadas en un sentido opuesto. En particular, nuestra comunidad Galicia, desde 1988, acumula saldos vegetativos negativos y es la tercera comunidad autónoma más envejecida de España. No hay soluciones inmediatas, pero desde la Junta de Galicia, desde el Gobierno de Galicia, creemos que es necesario invertir la tendencia y por eso estamos participando en el Foro de Regiones con Desafíos Demográficos. Junto con otras comunidades españolas, concretamente Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Asturias, La Rioja, Cantabria y Aragón, procuramos que la demografía cuente para Europa. Una petición que hoy traslado al Parlamento Europeo, en compañía también de otras regiones que trabajan con nosotros en el marco de la red europea de regiones afectadas por el cambio demográfico. Y se pueden hacer las cosas. Esa nos parece la respuesta. Apuntaba la diputada Breso a que las soluciones las tiene que aportar cada comunidad desde lo local y desde la región. La respuesta, por lo tanto, es que se puede y en Galicia estamos haciendo cosas. En Galicia hemos aprobado un programa de apoyo a la natalidad, el PAN. En España hay un dicho que todo hijo viene con un PAN debajo del brazo y por eso creamos el PAN ayudas, que son ayudas directas a los niños y a las niñas que nacen, que son deducciones fiscales. Y otra pata importantísima del PAN, que es el PAN concilia, es que tenemos que garantizar no solamente ayudas económicas, que es una de las patas importantísimas, sino también la verdadera conciliación, que es fundamental para que las madres y los padres puedan, con libertad, tener hijos y tener hijas que son nuestro futuro. En Galicia hemos conseguido, en ocho años, duplicar el número de plazas en escuelas infantiles públicas. En este momento, por fin, estábamos en una ratio del 19, cuando el recomendado por la Unión Europea es el 33, hemos llegado al 37% en estos últimos ocho años para tener escuelas infantiles. Hemos creado soluciones novedosas, aunque las hemos copiado en parte de otras regiones europeas, como las casas nido en nuestro rural, pues efectivamente no se puede hacer una escuela infantil en una aldea, en un pequeño ayuntamiento donde hay tres niños, pero sí que una persona del pueblo, de la aldea, puede cuidar a esos tres niños como una actividad económica, hasta con un carácter innovador y con un carácter de asegurar en el territorio un conocimiento muy importante. Acabamos de crear también el Observatorio Gallego de Dinamización Demográfica. Por eso ejemplos hay. Lo que pedimos es que eso lo podamos hacer y que no lo hagamos solo, que toda Europa piense que esto es un reto no de las regiones que llevamos 20 o 30 años sufriendo esta problemática, sino que ya casi es un reto de toda Europa. Creemos que la política de cohesión debe estar mucho más estructurada en esta parte, en la parte de atender a los desafíos o a los retos, como se quiera decir, demográficos. Varios estudios indican, además, otro tema muy importante, y es que los lugares con bajos niveles de población o las zonas remotas comparten algunas características secundarias, aunque no todas, una parte importante de ellas, que se acaba produciendo en ellas un envejecimiento de su población, que tienen o bien dispersión o baja densidad de población, que se producen las mismas, a medio y largo plazo, mayores tasas de pobreza, que va asociada a una menor comunicación del transporte, a menores desarrollos en las tecnologías de la información, y la comunicación a más desempleo y, por lo tanto, a menos igualdad o a serios problemas para el cuidado de nuestros mayores, que es otro de los retos importantísimos. Es que, al final, la natalidad y la política demográfica tienen muchísimo que ver con los mayores. Y yo no hablaré de la parte económica, porque yo llevo política social, por lo tanto, lo de las pensiones, que es lo que se repite muy habitualmente. Yo solamente les daré dos datos de mi comunidad. En este momento, Galicia tiene 2,7 millones de habitantes. Si las proyecciones que tenemos en los últimos 20 años se cumplen en el 2050, tendremos 1,7. Por lo tanto, habremos perdido un tercio de nuestra población. Ese es un dato del 2050. Pero voy a darles otro dato de hoy o de ayer. y es que en Galicia hay 50.000 mujeres mayores de 80 años que viven solas y que tienen más de 80 años y que son mujeres porque las mujeres tienen más esperanza de vida y demás, pero que requieren cuidados y que requieren atención. Por lo tanto, estamos creando una sociedad, al final, que no es capaz, ya digo, no de pensar en lo que va a pasar en los jóvenes del 2050, sino de lo que nos está pasando hoy, de lo que hoy les está pasando a nuestras madres. Y yo creo que eso es una reflexión que tenemos que tener muy presente. Por eso pedimos un sistema de financiación que asigne fondos no solamente en función del Producto Interior Bruto, no solamente en función de la renta, sino también en función de las personas, en función de las necesidades de las personas. El tema demográfico se refleja magníficamente en el dictamen aprobado en el Comité de las Regiones este año, liderado por el presidente del Castilla y León, tildado la respuesta de la Unión Europea ante el cambio demográfico, donde pone de manifiesto que esa respuesta es parcial y está escasamente desarrollada. Nosotros confiamos que ese nuevo dictamen sobre el futuro de la política de cohesión, donde está participando compañero de mesa, vicepresidente de la Red Europea de Regiones por el cambio demográfico, señor Schneider, pueda también avanzar en esta dirección. Y desde luego en España tenemos preparado la continuidad de ese foro de regiones con una reunión con nuestros europarlamentarios, de todas las fuerzas políticas, porque esto no debe ser un tema partidario, sino que al final son datos tan objetivos y de una sensibilidad tan mínima que yo creo que todo el mundo los puede ver en el mes de octubre. En la resolución sobre nuevas herramientas de desarrollo territorial en la política de cohesión para el periodo 14-20, el Parlamento Europeo recomienda que las autoridades locales y regionales presten especial atención a los proyectos encaminados a adaptar las localidades y las regiones a la nueva realidad demográfica. Yo quiero agradecer, de verdad, desde una pequeña región que está sufriendo este problema, esa mención. Creemos, de verdad, que este es un buen comienzo, una recompensa al trabajo de todo lo que estamos haciendo y que ese tiene que ser el camino. Que no nos quedemos en el dato negativo. Toda Europa ha construido grandes cosas a lo largo de estos años y, por lo tanto, yo estoy seguro que a través de la flexibilidad de todos, a través de las ideas de todos, a través de la capacidad de negociación y, sobre todo, pensando en la Europa de las personas, estos retos cada vez estén más presentes, especialmente a partir del año 2020, en la política de Europa, que al final es la política de las personas a través de las acciones directas, pero también de lo que podemos hacer los estados, las regiones y los entes locales. Muchas gracias. Aplausos